Huertas y jardines reemplazan cerca de 27 mil metros cuadrados que antes eran escombreras y territorios muertos. Hoy renace la vida a partir de la horticultura urbana y la agroforresteria, convirtiéndonos en un ejemplo para el mundo. Te invitamos a conocer un poco más de este proyecto. Gracias por ver el video.